¿Qué es lo más frecuente que te encontrás vos en una guardia toxicológica? ¿Qué es lo que más se consume o algo que produce la intoxicación y que más te llega a la guardia? A ver, puede ser muy variado, pero seguramente hay algo que decís esto siempre termina cayendo, ¿qué es? Mirá, nunca faltan las sustancias de abuso, que son las drogas en realidad, cocaína, alcohol, y después los medicamentos. Las intoxicaciones medicamentosas hoy por hoy son un eje central en todas las guardias de toxicología. Porque es esto que decíamos recién, o sea, gente que tiene intentos de suicidio y consume y después tiene los niños. Lo que está pasando es que cada vez hay más, porque ¿qué pasa? Argentina es uno de los países con más autoconsumos y automedicación de Latinoamérica, si no es el primero, si el segundo está ahí. Entonces, hay mucha automedicación, los medicamentos están muchas veces al alcance de los niños, y esto se va a quedarse todo el tiempo, sobre ingestas accidentales que terminan en un aguado. Sí, sí, sí. O sea, este es un tema muy habitual. Y algo muy importante que no se hace es que cuando uno termina un tratamiento, no sé, dar un tratamiento antibiótico, dar un tratamiento para X causa, toda la medicación que se usó para eso hay que descartarla. Vieron que uno tiende a guardar el antibiótico que le sobró, a guardar el, no sé, el comprimido que tenía destinado para tal afección. Habitualmente lo que se recomienda es no acumular medicamentos que fueron para un uso, digamos, ¿no? Sin duda. Y en todo caso, guardarlos en un lugar bien alejado, con llave, o sea, que no está al alcance de los chicos. Lo que pasa es que muchas veces lo dejan en el armario, en la mesita de luz. Entonces, después va el nene y lo agarra. O piensen que los medicamentos, o sea, qué más llamativo que pastillitas de colores con formas distintas. Tal cual. Las prescripciones tienen eso, pero no es llamativo, son caramelos. O sea, de hecho hay comprimidos como, por ejemplo, el Animidox. Vieron que tiene un montón de pelotitas de colores, súper llamativo. Claro, ¿no? Los nene y los toman. Así que eso es central. O sea, mantenerlo bien lejos es clave. Y además que todos estuvieron más tiempo en casa, ¿no? Entonces, al estar más tiempo en casa, ahora, en lo que está haciendo esta pandemia, bueno, ahora están un poco con menos restricciones, pero al estar más tiempo en casa también estuvo con mayor contacto para este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí, tuvimos. Tuvimos mayor cantidad de casos el año pasado por esto mismo. O sea, porque había además mucha cantidad de alcohol y lavandina en las casas. Claro. ¿Se acuerdan la locura de la lavandina y el alcohol? Que estaba todo el mundo buscando lavandina y el alcohol. Entonces, los nene tenían mucho más cercano el producto. Y bueno, esto llevaba a ingestas accidentales, ¿sí? Bueno, en la semana una seguidora me refirió exactamente a eso, que su chiquita había ingerido alcohol en gel y llegó a la guardia con una intoxicación alcohólica por consumo de alcohol. Así que la verdad que es para tener en cuenta. Los productos de uso doméstico, le decimos nosotros, todos los productos de limpieza, en realidad, también son un dolor de cabeza, ¿viste? Porque los chicos, pasa lo mismo. O sea, a los nenes les llama la atención todo lo que son botellas. Y los menores de 5 años, que es quizás el grupo poblacional de mayor riesgo para nosotros. De hecho, el pico es a los 3 años. Pero de 1 a 5 es la mayor cantidad de casos. Le llama mucho la atención. Entonces, lavandina, qué sé yo, desorante para pisos, un líquido rojo, azul. Entonces, muchas veces lo toman y es donde tenemos los problemas. Sí, y lo que hay que tener en cuenta es que el chico que gatea y camina ya puede llegar a cualquier cosa porque se puede desplazar en la casa. Entonces, siempre es importante recalcarle a los padres que si se puede evitar no es un accidente. Con lo cual, hay que estar atento a que todo eso tiene que estar en altura. Y como bien dice acá Francisco, si son medicamentos, tienen que estar bajo llave. ¡Abale! ¡Bien!